Es momento de las fichas médicas y es una oportunidad que tiene la gente de que sus niños y sus adolescentes sean examinados. Es una oportunidad que en algunos casos hay gente que no viene permanentemente a la consulta, por rachos, por venos, ¿cierto? Pero bueno, esta es una oportunidad de hacer un buen examen, por eso queremos que las fichas médicas se tomen con tranquilidad. O sea, si bien es una obligación presentarlas, pero es una obligación que tenemos que presentarla y tenemos tiempo. O sea, tenemos el mes de marzo e incluso tenemos todo el mes de abril. Entonces, bueno, acá se ha implementado un sistema de turnos que comienza mañana, a partir de mañana, 28 de febrero, se comienzan a dar todos los turnos para marzo. Y tenemos disponibilidad de turnos para niños y para niños mayores, o sea, mayores de 12 años. Que la mayoría, o sea, los pediatras van a ver hasta 12 años y pasando los 12 años van a ser los médicos clínicos los que van a ser las fichas médicas. ¿Se asignan en forma telefónica los turnos o hay que venir? Telefónico y por ventanilla también, ¿no es cierto? Y por WhatsApp. ¿A este dispensario? A este dispensario, a los números de este dispensario. Que ya, bueno, lo podemos poner después para que la gente sepa bien. Además, quería decirte que la gente, o sea, los niños que vengan a hacer su ficha médica tienen que venir con su carnet de vacunas, porque también es una oportunidad que nosotros tenemos para revisar los carnet de vacunación. Carnet de vacuna, tener la ficha, porque hay gente que viene y piensa que la ficha se la vamos a dar nosotros, ¿no? Tienen que traer la ficha médica, el documento de identidad, el carnet de vacunación y, bueno, le pedimos también de que vengan unos 15 a media hora antes de la hora del turno para completar ciertos trámites que hay que hacer. Usted dice, doctor, es no tomarlo como un trámite, sino aprovechar para hacer un buen control a principio de año en esta época. Exactamente, es lo que te quería decir. Es decir, es una oportunidad que tenemos para hacer un control, que tenemos nosotros también los médicos para asegurarnos que los niños estén vacunados, porque vamos a revisar exoactivamente los carnet de vacunas. Eso sí, sin carnet de vacunación no se van a hacer las fichas, tenemos que tener el carnet de vacunas. Además, te quería decir otra cosa, Karina, que es importante. Estas fichas médicas pueden ser realizadas por entidades públicas y también por los médicos particulares o por las clínicas privadas. O sea que, sobre todo para no congestionar tanto el dispensario. O sea, nosotros no vamos a negar hacer la ficha a nadie, aunque tengan obra social o no. Pero si la gente puede hacerla teniendo obra social, tiene medios para hacerla fuera del dispensario, mejor todavía para poder descongestionar un poquito los turnos.